Sin más, presento al primer ponente, que es Juan Ignacio Fernández Golfín Seco, doctor ingeniero de Montes, buen amigo de esta casa desde hace muchísimos años, director del CIFOR INIA, y Juan nos va a contar su construcción con madera, productos. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias a todos. Bienvenidos a este mundo de la madera. Hola, yo voy a hacer una introducción al seminario, centrándome en el tema de los productos. Bien, la verdad que cuando nos dedicamos a la madera hablamos sobre este material, hay veces que tenemos que hacer frente a ciertas ideas preconcebidas y un poco históricas y arcaicas que, bueno, en el mundo de la construcción se ha tenido sobre el material. Es una visión que a veces es muy romántica, histórica, pero absolutamente desfasada, porque realmente cuando hablamos de madera actual en la construcción estamos hablando de cosas como estas. Y para hacer cosas como estas nosotros necesitamos productos que tengan su calidad totalmente contrastada, que estén totalmente caracterizados desde todos los puntos de vista físicos, mecánicos, químicos incluso, que cumplen con toda clase de normativa, los mercados CE, sellos de calidad, etc. Aquí hay asociaciones que se dedican precisamente a cosas como estas, AITIN. Son productos que están caracterizados desde la óptica del uso, es decir, que están perfectamente adaptados al uso, tanto en lo que hace referencia a su diseño como a su resistencia, durabilidad, etc. Y luego, además, una de las cosas que los que se aproximan al mundo de la madera no toman plena conciencia es del altísimo nivel de innovación que estos productos han incorporado en los últimos años. Desde los laboratorios, yo dirijo un laboratorio de estructuras de madera, de ensayo, perdón, y constantemente somos conscientes de que constantemente están entrando productos, a veces productos mistos, en los cuales incluso ya nos resulta hasta difícil ver dónde está la madera. Es decir, la madera se está utilizando de forma constante y persistente para productos muy diversos, incluso cuando no es aparente, claramente aparente, la presencia del material. Bien, vamos a analizar estos productos. Yo he hecho una clasificación para que pueda ser seguido con facilidad, puede ser esta, algún otro podría hacer otro tipo de clasificación, esta me ha resultado útil para centrar las ideas. Lo primero que vamos a empezar es con la madera aserrada. La madera aserrada, todo el mundo la conoce, pero realmente lo que no conoce es lo que ahora es la madera aserrada. La madera aserrada actualmente está totalmente normalizada, hay una serie de normas europeas, las mismas normas que rigen en el resto de Europa rigen en el Estado español, y la madera aserrada ha de colocarse en construcción totalmente clasificada, bien sea por métodos visuales, bien por ser automáticos. A nivel nacional, todas nuestras maderas están ya en la normativa europea, en la norma 19-12, y están perfectamente caracterizadas, hay normativas nacionales que también permiten su clasificación. No voy a entrar en esto, es decir, realmente ahora mismo cualquier calculista tiene un elenco de normas que puede hacer su cálculo estructural sabiendo perfectamente todas las propiedades en forma de clases resistentes, todas las propiedades que ha de utilizar para cada uno de sus cálculos. En este esquema de clases resistentes, nuestras maderas más clásicas, normalmente las de los pinos, que son las más habitualmente utilizadas en construcción, tienen una posición bastante relevante. Es decir, no tenemos nuestras maderas, pues como bien veis en la tabla de arriba, las calidades buenas se mueven entre el C24 y el C30, que está muy bien, las calidades segundas se mueven en el orden del C18, que es lo habitual, y en el caso de las vigas de gruesa escuadría, pues tenemos valores resistentes bastante elevados. En este pantallazo, he querido que veáis de una forma muy rápida el posicionamiento de nuestras maderas con respecto a otras maderas procedentes de fuera de España y habitualmente utilizadas en construcción. Y como bien veréis, nuestras maderas ocupan prácticamente el mismo espacio que tienen esas maderas que quizás son más conocidas, pero que no por ello son mejores. En definitiva, nuestras maderas aserradas, las que hoy en día se están comercializando, son maderas que están absolutamente clasificadas, que se venden secas, calibradas dimensionalmente, con los marcados CE, que en este material es obligatorio, con certificados, en muchos casos, certificados de origen, PF, FSC incluso, y con sellos voluntarios de calidad. Es decir, nuestras fábricas de madera aserrada cada vez se van pareciendo más a esto y menos a la idea decimonónica que teníamos de una persona empujando a un galerín de sierra. Hoy en día, nuestras maderas aserradas van acompañadas, incluso viga a viga y si no en el paquete, van acompañadas del marcado CE, donde el prescriptor puede ver absolutamente todo lo que necesita, desde la norma que la clasifica, el fabricante, la norma que cumple, la clase resistente, es decir, todas las variables que se pueden necesitar a la hora de hacer un control de calidad al recibirlas en obra o incluso a la hora del diseño. Bien, no obstante, yo llamo la atención que con la madera aserrada hemos hecho cosas como estas, es decir, toda la geografía nacional pone de manifiesto la existencia de obras de centenares de años, funcionando correctamente, cosas como, por supuesto, como estas y que mañana Enrique Nuere probablemente nos hable con bastante mejor conocimiento que el que pueda tener yo. Cosas como estas, hace poco ahí fuera hablábamos de un ejemplo y este es el ejemplo del que hablábamos, esto es la nave de las minas de Cardona que os recomiendo a todos que vais a ver a principios de siglo, es una obra arquitectónicamente espectacular, que es un almacén de sal y veréis como en estas circunstancias la madera está funcionando en condiciones perfectas. Esto que veis aquí es la ampliación de la nave, una estructura de hormigón armado que ahora mismo ya está casi en derribo porque realmente hay veces que la madera es el material más elegible en función de cuáles son las condiciones de uso. No siempre hay que poner madera porque yo siempre he sido un defensor de que los materiales hay que utilizarlos con inteligencia y utilizar allí lo que conviene en cada aplicación utilizar lo más correcto. En este caso podréis ver cómo la madera ha sido la mejor elección de las posibles. Hoy en día obviamente ya estamos utilizando la madera serrada en otro tipo de aplicaciones totalmente distintas, desde construcción industrializada, pasando por rehabilitación o construcción más tipo tradicional, pero ya la construcción con madera serrada no tiene el aspecto o la idea esa un tanto romántica de la cabaña que todo el mundo parece que tenía cuando se hablaba de construcción con madera. Esto para los enamorados de las emociones fuertes es la montaña rusa de aquí de Madrid, de la Warner Bros, que es madera básicamente, en este caso es Pino Amarillo del Sur, y algún otro producto que vais a ver a continuación. Es decir, esto es lo que incluso nos permite hacer la madera. El segundo tipo de aplicación que tiene la madera, como así decirlo, es el de la madera termotratada, el segundo tipo de producto. Bien, en este caso la madera ha sometido a un estrés térmico, producimos una alteración química en su estructura y también en parte de sus propiedades, lo cual hace que este material sea muy poco propenso al ataque por parte de hongos. Entonces, con ello conseguimos un material que es muy apto en determinadas aplicaciones, muy estable y que es muy poco afín al agua. Con este tipo de material se han hecho cosas como estas. Bien, llegamos al... Perdonar que no haga mucho hincapié en los productos, porque obviamente ya veréis que la presentación es larga y si me entretuviera en cada uno nos iríamos a un curso, que es lo que damos habitualmente, de tres o cuatro horas. Entonces, el siguiente grupo de productos de la madera es un grupo muy amplio de los laminados de madera. Y el concepto de laminado es un concepto que yo lo he utilizado muy amplio. Podemos, desde reconstituir vigas completas, haciendo, no sé si lo veis bien en las uniones, es decir, saneando nudos y empalmando vigas, de tal manera que podemos obtener piezas de hasta 16 metros de longitud. Si la madera serrada teníamos, por razones de disponibilidad, una limitación longitudinal de aproximadamente 6-7 metros como mucho, aquí ya nos podemos ir a elementos mucho más largos. Estos son, en alemán, pero que es como normalmente se conoce en el mercado, son los KVH. Otra posibilidad es hacer esto mismo, pero con elementos ya laminados de menor sección y unidos entre sí, mediante resinas, unidos lateralmente. Entonces, tendríamos los dúos, los tríos, y también aquí incluso ya podemos llegar a longitudes superiores, podemos llegar a longitudes de hasta 26 metros de longitud. Con eso, pues hacen cosas como estas, sin mayor complicación. El siguiente familia de productos, parecido a los anteriores, pero en lo cual la laminación ya no es vertical, sino es horizontal, está la madera laminada. Este es un producto que realmente la gente ya sí conoce, porque raro es el polideportivo que no se hace en madera laminada, sobre todo si tiene piscina en su interior, pero también se están utilizando en muchos centros comerciales, de todo tipo, porque ahí la madera laminada no solamente realiza una función estructural clara, sino que además realiza una función decorativa y luego el comportamiento, su resistencia al fuego, le añade un plus muy interesante. Con este tipo de estructuras se pueden llegar a cubrir luces de hasta 40 metros, donde nuestra limitación realmente es el transporte. Es decir, las rutas de transporte son las que limitan la longitud de los elementos que podemos realmente hacer. Este material se basa en la enorme elasticidad que tiene la madera, sobre todo en grandes longitudes, que nos permite, mediante unas prensas adecuadas, acabar dándole las formas que nosotros queremos dar. Con ello, el diseño de estructura que un arquitecto pueda tener, un proyectista puede tener en la cabeza, nosotros somos capaces de amoldárselo y hacer una estructura con esas formas, cosa que con otros materiales a veces no es tan fácil. Bien, con este material hacemos cosas como estas, la Real Fábrica de Paños, esto que es una cúpula geodética, bodegas, instalaciones deportivas, etc., que las hay repartidas por toda la geografía nacional. Esta, que es la imagen de portada, que es el Palacio de Congresos de Estoril, en lo cual hay una inteligentísima combinación de materiales. O esto, que yo les recomiendo verlo, que es el Mercado de Santa Caterina en Barcelona, donde es una combinación perfecta, muy inteligente, de acero, hormigón, cerámico, tableros, allí se ha utilizado el material donde puede ir el mejor material en cada aplicación. Pero también podéis ver la madera laminada desde simples pasarelas, algo más complicadas, con diferente tipo de estética, e incluso puentes. Se ven en España, son menos frecuentes, pero por toda la geografía europea se ven con bastante frecuencia. Bien, el siguiente grupo de productos dentro del apartado de productos laminados estaría el tema de los tableros. Aquí, en este caso, vamos a hablar de los tableros de macizos, de madera maciza, los multicapas, que técnicamente se conoce con estas siglas, las SWP. Estos tableros, que no son más que láminas de madera aserrada, tablillas realmente, pero anchas, encoladas entre sí y con una capa intermedia encolada en sentido de contraveta. Bien, estos los habéis visto frecuentemente en el pasado, bueno, y todavía se ven muchísimo, como productos en los encofraos. Sobre todo son llamativos, los colores amarillos, rosas, que habitualmente utiliza la industria para colorearlos, o como elemento desencofrante. Y estos son unos productos que se pueden fabricar para diferentes clases de servicio. Al final de la presentación, os hablaré de la importancia de este concepto de la clase de servicio. De tal manera que hay como tres grandes familias de productos que son para el interior, para situaciones de semi-exterior, es decir, sometido a clima exterior, pero fuera de contacto con el agua de lluvia, o productos ya de exterior. Parecidos a estos, pero que no son estos, son totalmente distintos, pero el esquema mental es más o menos el mismo, están los tableros contralaminados. Los tableros contralaminados ya son verdaderas tablas de madera, encoladas en dirección longitudinal y transversal, formando elementos estructurales que ocupan grandes superficies, gran longitud y gran anchura. Estos tableros se están utilizando hoy en día con gran éxito en clases de servicio 1 y 2, pero es importante no confundir este tipo de tableros con los que hemos visto anteriormente, porque su normativa y sus usos son totalmente distintos. Con este tipo de tableros, la construcción industrializada cobra carta de naturaleza, podemos hacer en fábrica elementos ya que vienen perfectamente prediseñados, cortados y demás, de tal manera que el montaje en obra sea una especie como de mecano. En este caso, por ejemplo, veis un hotel de conveniencia para unos Juegos Olímpicos de invierno, en el cual, mediante un sistema de módulos, se construyó un hotel provisional o ya obras de más envergaduras, desde fábricas, casas particulares, etcétera. Aquí veis un poco las dimensiones del tablero, incluso la utilidad que este tipo de tableros tiene en construcciones, en situaciones muy complicadas. Esto es un refugio de alta montaña donde los elementos se llevan, ya como bien se ve perfectamente diseñados y construídos, se llevan en helicóptero. Aquí veis, bueno, esto es curioso, las aplicaciones que algunos hacen de este material. Bueno, pues aquí veis una aplicación curiosa que tomé una vez en una web que lo vi. El tercer grupo de gran familia de productos de la madera serían los microlaminados. Estos microlaminados, el concepto es, hasta cierto punto, parecido al anterior, pero en este caso estamos trabajando con chapas de madera. Bien, estas chapas de madera nosotros las obtenemos normalmente por desenrollo y el producto lo hacemos por encolado de chapas longitudinalmente y encoladas longitudinalmente. Cada cierto número de chapas se puede añadir una chapa en dirección transversal, se pueden añadir más o menos chapas en dirección transversal para realizar una función de atado y conseguir que las propiedades transversales del elemento mejoren. Pero con este tipo de productos pues realmente se pueden hacer soluciones estructurales muy variadas. Es lo que nosotros en el mercado conocemos como los LVL. Se pueden hacer, como pasa con la madera laminada, es decir, en muchos casos los mercados son muy similares a los de la madera laminada. Se pueden hacer desde elementos estructurales para polideportivos, para fábricas de todo tipo, etc. Lo importante de este producto es que, como pasa con la madera laminada, podemos cubrir grandes luces, podemos hacer elementos de gran longitud y podemos cubrir todo el elenco de clases de servicio que habitualmente nos encontramos en construcción. Con este material se pueden hacer cosas como estas. Esto está tomado por mí en Canadá, es los laboratorios del Forintec. Este LVL es de madera de chopo. La madera de chopo, salvo aquellos que vivan o visiten habitualmente la Rioja, donde verán gran cantidad de estructuras de madera hechas con chopo, pues lo normal es que la gente piense que el chopo no es apto para construcción. Y, sin embargo, bajo este formato de LVL, pues ha sido utilizado muy eficazmente. También, aquellos que sean del País Vasco, esto es el centro de interpretación de los humedales de Salburúa, en Vitoria. Es una estructura en voladizo de 30 metros espectacular, donde hay una combinación de LVL y madera laminada. Yo les recomiendo que vayan y lo vean, porque les puede cambiar bastante la idea del concepto que pueden tener sobre la madera. Fábricas de todo tipo y construcciones de todo tipo se pueden hacer con este material. También este material es muy apto para la construcción industrializada, elementos que se construyen en taller y que se llevan perfectamente predeseñados a obra y con lo cual ganamos un tiempo precioso, porque los montajes se hacen muy rápidamente. Pero este tablero también se está utilizando masivamente en construcción, sobre todo en refuerzos estructurales. Esto es la obra del Hotel Radisson, donde un cambio de uso impuso un reforzamiento de la capacidad resistente de las estructuras existentes. Y entonces, en este caso, las antiguas vigas de madera cerrada se dejaron como almas y se construyeron unas vigas en doble T utilizando el tablero, en este caso, el UVL, como alas de esas nuevas estructuras. También se utilizó para el reforzamiento de los pilares. Parecido a este tablero, el UVL, pero mucho más conocido por todo el mundo, la filosofía es exactamente la misma, está el tablero contrachapao, donde, en este caso, las chapas se colocan alternativamente de forma longitudinal y transversal. Luego nos hablarán de ello los de madera y odio que están aquí presentes. Bien, estos tableros son dimensionalmente muy estables. Se han utilizado masivamente durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Realmente, el comienzo de la aviación me hizo uso masivo de este tipo de tableros. Muchos de los aviones que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial estaban hechos con estructura de tablero contrachapao, pero también podemos verlo incluso hoy en día en la construcción naval y a nada que nos fijemos también lo podemos ver en acabados exteriores. Por supuesto, siguen utilizándose sobre todo en construcción industrializada como bases de cubiertas, bases de suelo, en tabiquería de exterior, etc. Bien, otra familia, otra gran familia digamos de productos son la de los aglomerados. Los tableros aglomerados están fabricados con partículas, el concepto de partículas es muy amplio, con partículas de madera que nosotros mezclamos con una serie de resinas y hacemos una serie de productos que pueden ser, pueden tener forma de perfil o forma de tablero. Bien, y digo que el concepto es un concepto de partículas muy amplio porque nosotros podemos utilizar desde virutas que son muy grandes de tamaño, restos de la fabricación de los tableros contrachapados, podemos hacer partículas que son más gruesas y de menor longitud, y podemos hacer uso además de muy diversas especies. En este caso, lo que os traigo aquí en esta diapositiva son lo que nosotros llamamos PSL, Parallel Strand Lumber, que es, o los OSL que son similares, que son con restos de la fabricación del tablero contrachapado, encolado con resinas, en muchos casos, cenólicas, a veces incluso resorcina, o isocianatos incluso, hacemos perfiles que luego se utilizan en construcción. En este caso, por ejemplo, esto era una empresa española que lo hacía con Chopo. Este fue un verdadero bombazo en uno de los Construmat porque la estética era muy interesante, unas estructuras de color muy claro y además tenía un funcionamiento mecánico extraordinario. En este caso, el adhesivo que se utilizaba era isocianato. Pero no creáis que con eso se hacen cosas pequeñas, ¿no? Realmente, la Warner Bros, como decía la montaña rusa de la Warner Bros, es una combinación de madera aserrada de pino amarillo del sur y este tipo de perfiles PSL. Los PSL también los podéis ver en estructuras sencillas de tipo doméstico, en vivienda unifamiliar, también en estructuras más complejas e incluso el amor por este material lleva a hacer auténticos elementos estructurales. Yo os llamo la atención como este puente grúa, que es uno de los fabricantes de una de las fábricas de este material, como este puente grúa gravita sobre esta ménsula que está hecho íntegramente en este material. Es decir, la confianza que tiene el fabricante en su material es digna de encomio. ¿Por qué? Pues porque realmente son productos que funcionan muy bien. Quizá vosotros estéis más acostumbrado a ver este material en formato de tablero y entonces estaremos ante los tableros OSB que son muy utilizados en la construcción industrializada, sobre todo de procedencia americana, donde se usa más masivamente que en Europa. pero también lo podéis ver y hubo una época en la cual se veía mucho en la decoración interior, en muchas tiendas se veía en el suelo, en las paredes y demás, porque es un producto que es distinto y que genera una estética singular que realmente en muchos casos ha gustado y como mecánicamente funciona muy bien como paramentos verticales como suelos, falsos techos y demás, pues ha utilizado en bastantes ocasiones. Quizá vosotros estéis más acostumbrados a verlo, a ver este tipo de productos en la forma de los tableros de partículas de toda la vida. Aquí os llamo la atención, aquí os enseña un elenco de tableros donde el tablero de partículas lo hemos hecho desde partículas de corteza pasando por partículas de pino mezcladas con chopo, mezcladas con roble, es decir, realmente esto es una familia muy amplia donde podemos haber introducido en su interior en la cola un producto inifugante, entonces tendremos tableros de partículas inifugos, podremos haber añadido un tipo de cola especial que resista mejor a la humedad y entonces estaremos en la familia de los tableros hidrófugos o incluso dentro de los tableros hidrófugos podemos añadirles elementos superficiales que permiten el desmoldado y entonces estaremos utilizando tableros para encofrado. Es decir, la familia es muy amplia. Durante realmente mi vida profesional empezó con este tipo de tableros y ya en los principios de los años 80 empezó a utilizarse masivamente como base de cubiertas y esto era así porque este tipo de tableros era muy eficaz para el caso en que luego los acabados se iban a hacer o en teja plana o por ejemplo en pizarra. Se evitaban los maestrados de yeso y demás y bueno funcionaba muy bien y si vais por zonas como Majadalonda Las Rozas y demás gran cantidad de viviendas se han hecho con este tipo de material llevan ahí 30 años funcionando y ningún tipo de problema. Pero también lo podéis encontrar como encofraos esto es el aparcamiento subterráneo del Congreso y esto son el suelo de nuestras oficinas que están hechas de este tipo de tableros es decir este tablero estos tableros han funcionado muy bien durante mucho tiempo. Ahora bien os llamo la atención sobre el hecho de que la idea del tablero ese que tenéis en vuestra cocina que cuando le da el agua se hincha o demás no guardan ninguna relación con lo que estamos lo que estoy yo diciendo aquí esto que estoy indicando son una línea de tableros de partículas específicos para la construcción por eso tiene una denominación muy concreta de P4 P5 que añade unas prestaciones mecánicas muy especiales y un comportamiento ante la humedad también muy especial son tableros ya dedicados al uso en construcción otra familia de productos que antes Pepe hacía mención de ellos que no hay aquí ningún representante bueno una parte de esa familia son la amplísima familia de los tableros de fibras porque la fibra de madera la podemos utilizar desde para hacer tableros de fibras duros los famosos tablets de toda la vida que nosotros los que ya tenemos una cierta edad nos hemos criado con ellos siempre estaban en la base de los cajones o en las traseras de los muebles que tienen un comportamiento muy bueno y que además al tener una densidad tan sumamente alta pues se han utilizado también en elementos para aislamiento acústico pero bueno la fibra de madera se ha podido utilizar aglomerada sin más por presión o por sus propias resinas naturales y hemos podido hacer tableros de tipo aislante incluso mezclados con otros productos bituminosos la familia es enorme hoy en día luego lo vais a ver en alguna diapositiva la fibra de madera incluso la mezclamos con plástico y hacemos los termoplásticos vamos se le llama creo que equivocadamente pero se le llama en el mercado la madera tecnológica y lo podéis ver en muchas aplicaciones de suelos etcétera aquí veis el caso en el cual en muchas soluciones de Passive House se están utilizando este tipo de productos son fibras de madera que no llevan entre sí aglomerante químico ninguno sino simplemente por presión y esto hace una serie de tableros un material que tiene unos un comportamiento térmico realmente espectacular dentro de esta familia también he incluido ya os he dicho al principio que he sido un tanto liberal en el concepto de partícula porque realmente en este caso lo que estamos haciendo frente es a lo que llamamos lana de madera son grandes tiras de madera esas tiras de madera si las encolamos con con morteros hidráulicos poden ser cemento porlan o magnesita estamos haciendo una serie de tableros que los podéis ver los que ya tenemos cierta edad lo veíamos habitualmente por ejemplo en los techos de los cines y demás porque realizan una corrección acústica muy buena y al mismo tiempo tiene un comportamiento frente al fuego realmente espectacular hoy en día se siguen viendo en muchas aplicaciones en este caso por ejemplo es en un aparcamiento una variante de este tipo de tableros la veis aquí ahora veréis alguna diapositiva más que es ya este si en partículas mezclada con cemento porlan entonces tendremos los tableros de madera cemento que nosotros lo conocemos con las siglas de cpo con este tipo de productos que tiene una altísima densidad hacemos corrección perdón hacemos aislamiento acústico pero al mismo tiempo se pueden utilizar en fachadas de exterior e incluso en Texas gran parte viene a ocupar un hueco que antiguamente ocupaba los productos de Uralita pues muchas veces ves cosas que crees que es Uralita y realmente son tableros de esta naturaleza luego entramos en una familia amplísima esta sí que es amplia de tableros de tableros mixtos desde los sándwiches más conocidos donde podemos mezclar prácticamente de todo un tablero de partículas al exterior sobre el que nosotros colocaremos el material de cubierta un aislante y un una placa cartón y eso en el interior para acabado o un friso incluso barnizado en el interior este la familia es amplísimo la ventaja que tiene este tipo de tableros es que realmente como los tableros de partículas los podemos hacer de muy gran longitud realmente podríamos llegar a hacer elementos que tuvieran la longitud existente entre alero y cumbrera de tal manera que el rendimiento de puesta por ejemplo de una cubierta podría ser espectacular estaríamos hablando de días si es que llegan entonces cerramos una cubierta muy rápidamente y luego ya simplemente colocamos el material de impermeabilización aquí veis algunas imágenes de algunos tipos de productos desde lo que nosotros llamamos los casetones que es un friso con unos pares de madera serrada que realiza la función estructural y un aislamiento y un material que es una membrana de impermeabilización sustitutoria en el caso de que una teja se rompa pues este material funciona como si fuera un Gore-Tex igual aquí veis en colocación esto era al lado de mi casa anterior una en Majadaonda pues estos elementos de cubierta tienen una gran longitud y prácticamente ponían una cubierta al día muy rápido aquí lo veis en mejor detalle e incluso este tipo de productos este es uno de los ensayos realizados en nuestros laboratorios pues pueden llevar hasta materiales intermedios para mejorar el comportamiento acústico del conjunto la familia de los productos mistos es enorme podemos entrar en el mundo de las viguetas donde podemos hacer combinaciones de cualquiera de los productos que hemos visto anteriormente madera serrada en las alas perdón en las alas tablero contrachapado o LVL en el alma LV en las alas y el alma con tablero USB yo he llegado a ver madera serrada y vidrio me los me vi ensayar en Graf en Austria en un laboratorio una estructura curiosísima incluso madera serrada y tablero USB también con celosías metálicas es decir esto realmente la casuística es enorme y suele venir de la mano de la construcción industrializada a la que cada vez estaremos veremos con más frecuencia en el panorama constructivo nacional también esto al menos lo de la izquierda corresponde a lo que en Canadá se entiende como una especie de Leroy Merlin en el cual las viguetas las cerchas ya son industrializadas llega uno con su pick up agarra las tres cerchas que necesita se le lleva a casa y se construye a la casa ya sé que en España esto porque ellos venden incluso los planos y todo y aquello la autoconstrucción pues es relativamente frecuente pero bueno este tipo o estas ideas ya veréis que no tardan en entrar en movimiento también en España aquí es otra idea totalmente distinta son cerchas en las cuales prima la función estética y el comportamiento al fuego en el cual las uniones en vez de hacerlo con elementos metálicos externos placas dentadas y demás se ha utilizado redondos de acero encolados con resinas epoxi esto tiene un comportamiento muy bueno porque los elementos de unión metálicos van protegidos al fuego por la propia madera que tiene una elevada resistencia al fuego y mecánicamente funciona muy bien esto es un ensayo en un laboratorio del CTBA en Burdeos luego digamos la familia de productos ya os decía que con las fibras y con las partículas realmente esa mezcla que luego hacemos con elementos encolantes o con resinas de todo tipo puede ser muy amplia cuando utilizamos la fibra y elementos plásticos pues podemos hacer desde elementos para tarimas pasando para tabiquerías donde podemos pasar incluso elementos vamos a las conducciones eléctricas incluso agua etcétera se puede hacer prácticamente de todo yo he visto hasta tuberías pero con restos agrarios esto en este caso este elemento que viene a sustituir un silico calcario clásico está hecho con residuos de la corta del banano de Canarias entonces bueno entre medias se pueden poner materiales aislantes es decir que realmente nosotros podemos hacer uso o esta industria está haciendo uso de fuentes de abastecimiento muy diversas con estas elementos de fibra y plásticos pues se hacen muchas tarimados al exterior esto lo podéis ver en muchísimos sitios hay veces que hay que hay que acercarse empezar a rascar para darse cuenta si aquello es madera o es madera plástica bien esto tiene unas propiedades muy especiales y unos usos muy concretos que bueno que en determinadas aplicaciones pueden ser muy eficaces no podemos dejar de mencionar la enorme pléyade como es lógico de elementos que han surgido para que todo esto sea posible los serrajes por ejemplo para hacer elementos mixtos de madera hormigón para poder utilizar estructura de madera y junto y unir y hacer la unión con losas de hormigón pues hay una serie de digamos de conectores de muy diverso tipo y diseño aquí veis un amplio elenco de digamos de todos ellos las páginas web de los fabricantes están llenas de soluciones de este tipo pero también lógicamente los serrajes son muy amplios para conectar estructuras de madera con estructuras metálicas con estructuras de hormigón o para conseguir sobre elevar la digamos la madera del suelo que eso es una cuando sobre todo la madera cuando la madera se coloca al exterior es una necesidad que impuesta también por el código técnico de 20-30 centímetros dependiendo de la altura de salpicado de lluvia pues hay una playa de elementos metálicos que te resuelven esta esta solución tampoco puedo dejar de mencionar en esta especie de tormenta de ideas para que os salgáis de aquí con la con la idea de que de que la construcción con madera es otra cosa no es aquello que empezamos viendo del fuerte de que veíamos en las películas del oeste pues las técnicas de las máquinas de control numérico aplicadas a nuestra industria nos permiten hoy reproducir en taller las antiguas uniones de cola de Milano de rayo de Júpiter etcétera que realizaban una función mecánica muy correcta y muy adecuada bien aquí veis una unión de cola de Milano que tiene la ventaja de que al no utilizar elemento metálico alguno su comportamiento al fuego es realmente espectacular en cuanto a resistencia al fuego esto funciona por supuesto con técnicas y programas de CAD CAM que incluso llega al punto de que el arquitecto puede estar diseñando su solución en su despacho lanzarlo por internet a la máquina y estar saliendo en fábrica con ese diseño directamente a obra es decir permite una forma de diseñar y de construir totalmente distinta ese es un ejemplo de una máquina del tipo de control numérico estos son nuestros laboratorios ensayando este tipo de uniones y al final pues acabas construyendo cosas como estas mediante una especie de mecano en la cual la tornillería metálica está absolutamente ausente bien tampoco aunque de alguna forma a lo largo de toda la presentación lo he venido haciendo menciona ello la construcción industrializada realmente es nuestro fuerte porque nosotros en taller podemos construir una serie de elementos con una precisión que luego vamos a obra y lo colocamos milimétricamente hay productos pues una playa de enorme cualquiera de vosotros que haya tenido conocimiento de ello seguro que echará en falta algún producto que no ese traído pero porque ya os decía inicialmente que la innovación es una especie de leitmotiv que está presente en esta industria y realmente hay soluciones muy variopinta para cosas muy diversas este caso pues una serie de productos que se han utilizado pues por ejemplo para acondicionamiento de guardillas y hacer pues ese segundo altura que se quería hacer o bueno un cerramiento o alguna cosa parecida bien entonces he corrido especialmente hasta aquí para llegar y dedicar unos últimos minutos a algo que yo creo que es fundamental y que es bastante desconocido y que es fundamental para conseguir que todo esto que hemos visto tenga la durabilidad que debe tener ¿vale? El código técnico os habla del tema de las fundamentalmente de las clases de servicio bien vosotros en cabeza entonces quiero que entendáis que el concepto de clase de servicio no es algo que viene especialmente claro en la parte de cálculo de estructura que no es algo que se agote en el cálculo de la estructura para ver si las flechas diferidas en el tiempo o la carga de resistencia que puede tener una determinada estructura o la deformación esperable no, no sino que también es algo que es fundamental a la hora de prescribir estos productos que habéis visto y también quiero haceros una distinción porque se se equivoca habitualmente en el mundo de los prescriptores entre estos dos conceptos también quiero hacer una mención a la diferencia que hay con las clases de uso clases de servicio y clases de uso no son lo mismo y han de ser prescritas de forma separada en la cabeza siempre tenéis que tener presente dos cosas que por un lado es la degradación de la madera y por otra parte es la degradación de los adhesivos la degradación de la madera si se produce se puede producir por agentes bióticos es decir vivos hongos insectos fundamentalmente o por una degradación abiótica es decir lluvias insolación elementos químicos diversos y por qué no también mal uso es decir uso habitual desgaste etcétera hay una serie de factores abióticos que pueden degradar la madera en el caso de los adhesivos estos agentes de la degradación son fundamentalmente abióticos es decir los hongos no le atacan los insectos no le atacan etcétera entonces cuando nosotros hablamos de la degradación biótica del material estamos hablando de las clases de uso cuando estamos hablando de la degradación abiótica del material estamos hablando fundamentalmente de las clases de servicio bien es cierto que en el ámbito de la madera hay una interacción entre los agentes abióticos y bióticos que hacen que una degradación abiótica por ejemplo por el clima exterior fomenten o multipliquen el efecto de los agentes bióticos esto parece un galimatías pero no lo es y ahora vais a entender el ejemplo si vosotros ponéis al exterior una tarima de madera de una tabla muy fina y muy ancha en un clima exterior muy variable que se ha pasado todo el invierno lloviendo y en verano es muy seco el material como va a reaccionar perdiendo agua y mermando sus dimensiones bien en ese proceso de hinchazamiento y merma el material la madera es así puede ocurrir dos cosas o las dos cosas a la vez por un lado puede aparecer estoy hablando de un elemento fino y ancho puede aparecer un cierto atejado y por otro lado aparecen fendas esas fendas y ese atejado cuando llega el periodo de lluvias son piscinas naturales perfectas de tal manera que el riesgo de la lluvia lo estamos multiplicando ¿por qué? porque aparecen una serie de una degradación física del material que incrementa la posible ganancia de agua por parte de nuestro material bien esto que puede parecer esto es lo que nosotros intentamos también abordar con una nueva perspectiva a nivel europeo dentro de lo que yo he venido llamando en el concepto de durabilidad paramétrica en la cual ya no podemos prescribir tratamientos o productos de la madera sin integrar ambos dos factores tanto los bióticos como los abióticos habrá elementos de diseño probablemente en zonas de clima tan sumamente variable no deberemos utilizar elementos tan anchos probablemente nos tendremos que ir a elementos más estrechos y de maderas que sean más estables dimensionalmente de tal manera que ese número de fendas o esas deformaciones sean menores ¿vale? bien pues veis claramente la diferencia que hay entre los conceptos de clase de uso y clase de servicio entonces esto si lo ponemos en el contexto y en esta casa y luego a lo largo del workshop de esta tarde me parece lo vais a tratar en el concepto de vida de servicio y sobre todo en el concepto de declaraciones ambientales no ya de productos sino de edificios que en el caso de la madera puede añadir un plus muy destacado siempre y cuando nuestras soluciones tengan la durabilidad que deben tener bien entonces esto es un juego permanente en el cual nosotros debemos tener en cuenta cuáles son las propiedades básicas iniciales del material es lo que hemos llamado resistencia del material que será todo tipo de resistencia mecánica biológica química y estructural por otro lado los agentes de la exposición que sean que van a interaccionar con esto que pueden ser el agua pueden ser digamos por ejemplo la luz el solar puede ser el fuego puede ser digamos la degradación mecánica por uso etcétera estos dos los tenemos que combinar para conseguir una adecuada vida en servicio pues bien cuando nosotros estudiamos cómo se degrada la resistencia básica del material la estructura del material tanto si es madera serrada como si es cualquiera de los productos encolaos que hemos visto con estos agentes de la degradación es decir la degradación biótica que decíamos anteriormente perdón abiótica que decíamos anteriormente estamos en el concepto de clase de servicio cuando estudiamos la interacción de la resistencia biológica química del material con los agentes de la degradación estaremos en el concepto de clase de uso vale y entonces cuando nosotros queremos una determinada vida de servicio queremos ajustar nuestra duración a la duración demandada para reducir el número de intervenciones de rehabilitación o de reparación que vamos a tener en el edificio con la correspondiente carga digamos de impactos que va a tener en la declaración ambiental a nivel de edificio nosotros tenemos que estar permanentemente iterando por un lado o mejorando la resistencia básica del material para conseguir que el efecto de estos agentes de degradación sea más diferido en el tiempo y consigamos una vida en servicio más amplia o bien intervenir directamente en los agentes de la degradación para que su presión sobre el material sea menor bien en este caso estaremos hablando de prescripción de producto de producto especial en este otro caso estaremos hablando de prescripción por diseño es decir protección por diseño por eso en el concepto de durabilidad paramétrica que se quiere introducir ahora a nivel europeo estamos haciendo tantísimo hincapié en poner a punto herramientas para que el prescriptor pueda permanentemente evaluar sus diseños y pueda corregir sus diseños para conseguir que al final que la vida en servicio sea la que realmente desea vale de esta forma nosotros solamente haremos protección química mediante productos que inhiban el desarrollo de hongos e insectos allí donde no sea posible llegar por diseño constructivo y conseguiremos de esa forma minimizar enormemente el impacto ambiental que este tipo de tratamientos pudiera conllevar considerando una declaración ambiental a nivel de edificio bien entonces veis que el concepto de clase de servicio y concepto de clase de uso es distinto pero a su vez se relacionan uno con otro y bueno al final conseguir una determinada vida en servicio no es más que empezar a iterar cuando estás a nivel de diseño evidentemente más que iterar en estos conceptos y conseguir ajustar la vida de servicio a lo que estás esperando bien cuando la vida cuando uno se equivoca en la prescripción del material y lo pone en condiciones de uso que no corresponden estás obligando al material a hacer frente a unos agentes de la degradación para los que no tiene durabilidad adecuada en este caso en los tres casos los he traído aquí a colación a drede porque aunque veáis a la madera agrisada este agrisamiento no es pudrición de hecho me falta una depositiva más en la cual se ve claramente que a nada que rascáis un milímetro la madera está perfectamente sana entonces ¿qué es lo que ha fallado? ha fallado ha habido una degradación física del material han fallado colas ha fallado un acabado exterior y en este caso de un tablero contrachapado veis clarísimamente que ha fallado la cola es decir estos productos estaban mal prescritos de acuerdo con el concepto de clase de servicio vale y sin embargo eran productos que tenía una resistencia natural frente al ataque de los agentes bióticos vale entonces si vosotros cogeis el código técnico y demás veréis al final este tipo de tabla esta presentación por cierto se la he dado a la organización en PDF si alguien la quiere yo se la mando ningún tipo de problema entonces donde veis la definición de clase de uso veis las definiciones de clase de servicio en las nuevas definiciones de clase de servicio interviene fundamentalmente el efecto de la humedad y de la temperatura porque al tener al ser muchos de los productos mixtos entre madera y un elemento plástico que puede ser una cola o una matriz de PVC o lo que fuere la temperatura también puede degradarlos incluso por reología puede deformar entonces el nuevo concepto de clase de servicio contempla el efecto de la humedad y el efecto de la temperatura veis que tenemos tres clases de servicio que cumplen que son aplicables a las tres condiciones en las cuales habitualmente construimos en edificación el interior seco el interior vamos el exterior protegido es decir fuera de contacto con agua de lluvia y en contacto con agua de lluvia las clases de servicio no amparan condiciones de uso especiales como son en contacto con el suelo y en contacto con agua marina ¿por qué? porque el concepto de clase de servicio no es transpolable a construcción civil puentes pasarelas y demás ¿vale? el concepto de clase de uso es más amplio ahí lo mismo veréis que el problema que ha habido y por lo cual algunas veces ha habido equivocaciones es porque al final utilizamos los mismos números clase de uso 1 clase de servicio 1 clase de uso 2 clase de servicio 2 y parece que son lo mismo pero no son iguales bien la definición también juega papel la humedad pero ya veréis que constantemente se está haciendo llamada al diseño ¿eh? porque con el diseño nosotros estamos estamos consiguiendo que si el agua hace acto de presencia se vaya o se quede si se queda entonces los agentes de degradación pueden intervenir bien al final este es el juego hay un un árbol de decisiones en las cuales en función de cual es la ubicación del elemento en el caso de clase de uso puede ir a un local cerrado os llamo la atención que en ningún sitio está pero es necesario hacer uso de este concepto el concepto de las clases hidrométricas que sí lo llevo medido las clases hidrométricas 3, 4 y 5 que están en el documento básico de eficiencia energética porque en el caso de local cerrado clase hidrométrica 3 es decir un lugar calefactado estamos en interior condiciones interiores y en ese caso estamos en clase de uso 1 pero si estuviéramos en un local cerrado con con fuentes de humedad más o menos altas entonces ya estaríamos en otras clases de uso totalmente distinto entonces en general cuando estamos sometidos a situaciones de humedad más elevada estaremos en clase de uso 2 cuando ya empieza a aparecer agua física estaremos en clase de uso 3 3, 1 si realmente el agua drena y el contacto es puntual o 3, 2 si el contacto ya es más permanente y ya al exterior totalmente estaremos en contacto con el suelo a la 4 y la 5 esto es el concepto de clase de uso bien y ya para acabar no me quedan más que los de diapositivas el concepto de clase de servicio el concepto de clase de servicio todos los tableros productos que habéis visto anteriormente desde el fábrica los fabricamos para clases de servicio entonces tenemos diferentes familias técnicas de tal manera que los tableros de madera maciza que habéis visto anteriormente que llamábamos SWP le ponemos un numerito SWP 1, 2 y 3 ¿para qué? para clase de servicio 1, 2 y 3 y aquí viene y ahora lo entenderéis la clásica pregunta cuando se hacían encofrados de estos amarillos de tablero dice oye ¿a ti cuántas puestas te dura tu tablero? dice pues a mí me duraba 40 puestas coño pues a mí en 3 puestas se me ha arruinado ¿dónde está la diferencia? que uno está comprando un SWP 1 para clase de servicio 1 y lo está comprando para clase de servicio 3 aparentemente físicamente son iguales pero nadie se ha fijado en los papeles que estamos hablando de un producto con precio distinto ¿vale? entonces si vamos al precio más bajo lo más normal es que nos vayamos a la clase de servicio 1 lo mismo pasa con los tableros contrachapados con los tableros OSB con los tableros contralaminados con la madera laminada etcétera es decir hay que prestar a la hora de de prescribir el material prestar atención a qué clase de servicio corresponde el material que estamos comprando y no vale como ha pasado con muchas pasarelas por todas partes comprar madera para malaminada para clase de servicio 2 aplicarle un producto de tratamiento y ponerla al exterior porque su estructura es un problema de las pasarelas y puentes que veis por alrededor que se han diseñado mal unas cendas que se desencolan las láminas y ese es un problema de prescripción no es un problema de fabricación es un problema es un problema de prescripción bien y esto pues es más o menos todo lo que os quería decir veis como estaba medido gracias Juan